Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo en el canal Santiago Wander contra Deportes Melivilla Un día martes, un pésimo resultado, pero aún así la gente de Santiago Wander, los Wanderinos se las ingenieron para asistir a este partido Que tenga lo que tenga que pasar y lo dejo invitado a que me sigan acompañando en este video de reacción ¡Vamos Wander! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jefferson Rada Castillo ¡Penal! ¡Penal! ¡Empujó! Una buena llegada de Santiago Wander por la vez de Payadares Pero ahí hubo un empujón que hace que pierda el equilibrio El jugador de Santiago Wander no la cobró Pero un empujón notable, viejo, se la comió el árbol nuevamente ¡Penal! 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 Un error de Victor Re Vogel Entrega mal un balón ahí Miranda en dos oportunidades al gol, pero la defensa de Santiago Wander es muy displicente. Displicente en qué sentido, se quedaron parados, no atacaron el balón. Pero ahí Milibilla sin hacer mucho se coloca con el 1 a 0. Qué onda ahí contra Milibilla sin hacer mucho los jugadores de Santiago Wander, qué onda ahí tiene que ser más simplecito para jugar, terrible como regalando esas jugadas de peligro a Milibilla. ¡Ah, pues la mierda! ¡Ah, pues la mierda! ¡Ah, pues la mierda! ¡No la vamos! ¡Ah, le toca a la coche! No, no. ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Conchetumare! ¡Plaza, güeyón! ¡Conchetumare, golazo, güeyón! ¡Gol! ¡Cómo me ni piden huir ganando, güeyón! Regalamos el gol. Sontezuena estaba mejor, güeyón. ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para Santiago Badner! ¡El número 28! ¡Matira Plaza! Santiago, cuando el temanario uno, separece en Peña uno. ¡Gol! 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 ¡ ¡Mano! ¡Fue mano! ¡Mano! 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 ¡Aguasto aquí, ¡amo抵一 guidance! ¡Para esta siente! ¡Hora haha!! Bravo! ¡Gol! 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 No está Carlitos Muñoz, pero está Emililla en el hombro de los goles importantes. Un golazo de Emililla, un pase de precisión de plaza. Santiago Wander se coloca 2 a 1. Santiago Wander se coloca 2 a 1. Santiago Wander se coloca el empate, pero no sacamos nunca el balón. Santiago Wander se coloca 2 a 1. 4200 espectadores un día martes a las 3 y media aquí en play ancha increíble increíble no ah y no 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!